¡Ja, ja, ja! Venga, vamos a ver ahora a José Miguel Yete. Joker, que van a echar a José Miguel Yete. Vente a verlo. ¡Que no puedo! ¡Que tengo que ir a atracar un banco! ¿Pero cómo ha atracado un banco? ¿Pero no habías atracado un banco esta mañana ya? Sí, macho, pero yo no sé lo que hago con el dinero que no consigo llegar a fin de mes. Mira, aquí están todos mis gastos. A ver si tú me puedes echar una mano. Espera, que chuno, a ver. Yo no sé qué hago... ¡Hala! Pero fíjate la factura del teléfono, por ejemplo. Mira si tienes llamadas al mismo número, pero tienes un montón por la noche y todo. ¿A quién llamas tanto, pues? Para putearlo. Pero bueno, pues bien. Pero cámbiate de tarifa. Ponte la tarifa marmota, hombre, que te cuesta mucho más barato, ¿entiendes? Vale, vale. A ver. Más cosas aquí. Tienes aquí un montón de seguros de vida. Pelayo, Berti, Mafresto. ¿Para qué pues? Hombre, pues que me dijo el del banco que es que mi trabajo era muy arriesgado. Pero si tú no tienes familia ni nadie para dejarle el dinero. Bueno, pero yo había pensado que si me pasaba algo que el dinero te quedara a ti. Bien, pues eso digo. Esto bien, esto bien. Esto déjalo que esto está bien. A ver, más cosas. Fíjate, esto es un sinsentido, Joker. O en ejes. Médicos sin fronteras. Payasos sin fronteras. Intermonos. Fancáritas. Esto paque. Pero tú no eras malo. Sí, mucho. Pero era también por ayudar, ¿no? Pero vamos a ver, Joker. No puedes andar destruyendo a la gente por un lado y por el otro echándoles una mano. O sea, eso decidete, Joker. ¿Ayudar o destruir? Yo destruir. Bueno, pues si es destruir, a destruir solamente. Es que si no, estás gastándote un pasturrial en bombas, por un lado, y luego echando dinero a Médicos Mundi. Es tontada eso. ¿Lo entiendes o no? Esto fuera también. Esto fuera. Más cosas. Seguros médicos. Seguros médicos. Sanitas, Las Cáceres, La Mutua, Adeslas, pero tanto es para qué pues. Claro, que me dice la gente que me pase mejor a lo privado porque la Seguridad Social está muy mal. Pero eso lo dice la gente, pero eso no es verdad, Joker. Anda, que no tenemos suerte en Gotham City de tener la Seguridad Social que tenemos. Luego te pones malo en lo privado, ¿eh? Te sale alguna complicación en quirófano y ¿sabes dónde te llevan corriendo? A la Seguridad Social. A la Seguridad Social. O sea que esto te lo quitas también y te ahorras un montón de pasta, Joker. Es que eres un desastre de verdad con el dinero, ¿eh? Ya. Venga, tienes que atracar dos bancos al día, no me jodas. Por cierto, me iría bien que me devolvieran los 1.000 euros aquellos que te dejé. Esos ya te los devolví el miércoles. Ah, vale, perdona, perdona. Que no te los devolví, ¿no ves cómo eres un desastre con las perras? Joder. A la tira, venga, vamos a ver José Miguel Yete. Pero una cosa, ¿me los vas a devolver? A ver, el bocico verde. Ya que es salado, ¿eh?